Salud, dinero y amor con el signo de Virgo. Virgo, debes cuidar en particular los dedos. Y es que los dedos se pueden cuidar. La gente trabaja muchísimo en sus dispositivos y luego comienza con problemas de artritis, de artrosis. Los dedos nos empiezan a doler. Los dedos de los pies, particularmente Virgo, hay que cuidarlos cuando tú les haces mantenimiento a tus uñas. Porque la gente trabaja con instrumentos de poco aseo y luego tiene problemas de infecciones. Así que a cuidar los dedos. Los dedos, querido Virgo, en la metafísica tienen que ver con decisiones. Porque con los dedos apuntamos lo que los otros deben hacer y en realidad deberíamos apuntar al cielo. Fíjate Virgo, en los deportistas, sobre todo los futbolistas, hay muchos que cuando logran marcar para su equipo, apuntan al cielo. Dándole gracias a Dios de sus logros. Y eso es un gesto de humildad. Si vas a apuntar a tu pareja para criticarle algo, recuerda Virgo que cuando a tú apuntas a otros, tres dedos miran hacia ti. Así que cuidado de estar acusando a la gente que amas de algo que tú luego no quieres hacer. En la figura de los santos, Virgo, hay muchos que apuntan al cielo. San Juan, por ejemplo, lo pintaban en el Renacimiento siempre apuntando al cielo, como diciendo, si Dios quiere. Y si Dios quiere, tú encontrarás, Virgo, tu prosperidad con estos astros.